Amanecido me encuentro al lado de mi compadre Que por nombre lleva a Meñón, es un compa toda madre Su talento y su carisma no ha llegado a ser tan grande Por Sinalo y por Jalisco juntos siempre lo verán Rodeado de bellas amas, el perico pues ni hablar La boteta ni se diga, pues se la va a dar nomás Por apodo soy el Tony, todos me conocen ya Que se lo copa no lloro, se los puedo demostrar Si no me que le preguntan al señor Hernela Desde Chicago nos mandan Corazoncitas de blanca Pero no de la que piensan Es por acusita blanca Pero no cualquiera la usan Porque esa rama es muy cara Andando ahí en Coyacán Luego le hablamos al John Nos vamos a un buen hotel Pa' pegar un loquerón Y que salgan las guitarras Hasta ver llegar el sol Con permiso mes amigo Ya me voy a retirar Hay que trabajar mañana Pa' más dólares sacar Si nos ocupan Nos marcan Al radio o al celular Seguimos el Tony